Odebrecht fue la principal contratista con el Estado peruano. Desde 2001 logró dedicarse a 24 proyectos por más de 35 mil millones de soles contratados en los tres últimos gobiernos. De 42 arbitrajes entre Odebrecht y el Perú, 35 ganó la empresa y 7 solamente el Estado. Mediante arbitrajes, Odebrecht ganó aproximadamente 255 millones de dólares entre los años 2003 y 2016. Como se ha dicho, el arbitraje es un mecanismo extrajudicial para resolver las controversias en contratos públicos. En materia de adquisición de bienes, servicios y obras, llamadas licitaciones. El fuero no es el judicial de acuerdo a ley. Es regulado por la Ley General de Arbitraje vigente desde 1996. Los árbitros son jueces en materia de contratación pública. Se designan por las partes y deben estar acreditados ante el OCE. Además de ser ratificados en las instituciones arbitrales como las Cámaras de Comercio de las Regiones. Resulta extraño también que la mayoría de arbitrajes se han llevado en la Cámara de Comercio de Lima y la Ocea Católica. Corresponde a que el Ministerio Público investigue estas instituciones, así como los estudios de abogados que han intervenido, porque estamos hablando de una red de concertación, tráfico de influencias y pago de subornos. Respecto a la detención primitiva e impedimento de salida del país de los 16 árbitros implicados, conforme a pena jurisdiccional, deberían dictarse las medidas coercitivas en vista de caer sospecha fuerte, gravedad del delito, pena mayor a 4 años y obstáculos a la justicia o peligro del fútbol.